Amor 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 Enamorada De ese chico enamorada De tu ser es muy lindo Un amor de la vida Enamorada De mi vida enamorada Yo te envío desahullada Que ahora no te quedas Enamorada 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 La ilusión que yo creía perdida Hoy me vuelvo a enamorar, soy tan feliz Vuelvo a reír, vuelvo a soñar, vuelvo a vivir La soledad, la soledad, se fue el dolor que me dio en la mano Enamorada, desde chico enamorada Y volviendo muy lindo, una monedina Enamorada, de la vida enamorada Yo me veo desansiada, ya la de soledad Enamorada, enamoraste de la voz Enamorada Sonido, after boy, sabor, y para mundo sonidero Con la moza, carita, J6 Salido, after boy, sabor, y para mundo sonidero Hasta ahí gente bonita, estos temas Este tema de enamorada